La Policía Antioquia logró desmantelar un laboratorio para el procesamiento de coca en zona rural del municipio de Avejorral. El coronel Wilson Pardo Salazar, comandante de la Policía Antioquia, precisó que en el operativo no se realizaron capturas y puntualizó que las investigaciones apuntan a que el laboratorio pertenece a la banda, el laberinto o a los pelipintados. En el hallazgo, la policía destruyó el laboratorio y varios elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes. Entre los que están 15.000 kilogramos de cocaína en proceso de cristalización, 385 galones de acetona y disolvente, 300 kilos de soda cáustica, 850 galones de disolventes, 150 galones de acetona y dos transformadores. Asimismo, también se destruyeron 200 kilos de cloruro de calcio, 45 galones de ácido de clorhídrico, 250 kilos de carbón activo, 60 galones de ácido sulfúrico y 100 kilos de carbón de calcio, entre otros elementos ilícitos. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el laboratorio ubicado en la vereda San Bartolo generaba ganancias por más de mil millones de pesos mensuales.